El video del día de hoy no tiene nada que ver con los tutoriales a los que el canal pues ya está un poco más habituado es simplemente para darles una noticia, una noticia que he estado como que aguardando bastante para tener un poco de material que compartir tal y como lo he venido diciendo en un par de videos hace algún rato, de hecho la serie de videos que estamos a punto de terminar por cierto en el canal tiene que ver con esto, estamos hablando de la publicación de mi cómic online, es un web cómic si lo quiere llamar así, está muy de moda el término y precisamente vamos a estar publicándolo de forma semanal, una página semanal, espero poder cumplir con esa meta, con esa deadline como está también de moda decirlo, porque pues créame no es nada sencillo teniendo un trabajo que le consume 1 o 10 horas diarias es un poco complicado, pero pues como uno se pone a hacer lo que a uno le gusta, créame voy a hacer todo lo posible por cumplir esa meta de al menos una página diaria, quien sabe con algo de suerte pues me puedo llegar a dedicar exclusivamente a esto en un futuro la idea en todo caso es eso, publicar este cómic que vamos, no puedo darle como que muchos detalles porque sería como que pecar de simplismo pero que pasaría si los dioses antiguos, mayas, muy específicamente dioses mayas empiezan a quejarse del poco poder que tienen porque pues el dios de moda, el dios de los cristianos ha acumulado demasiado poder, que van a hacer ellos para solventar ese problema, para evitar seguir perdiendo el poder que tienen pues de eso trata el cómic, nada más y nada menos, como estos dioses traen de vuelta a la vida a un personaje del Popol Vuh por cierto, bueno, lógicamente, que es muy poco mencionado, entonces decidí como que darle un poco más de presencia digamos obviamente pues el personaje está basado, bueno mi personaje está basado en Bukup Kakiks, ese es el nombre del personaje maya que se menciona en un solo capítulo del Popol Vuh, así que pues él es el protagonista de mi historia obviamente hay un montón de cosas que no van a tener nada que ver con la historia contada en el Popol Vuh precisamente porque tiene muy poca presencia, yo he decidido darle esa presencia pero pues vamos a tener ahí de repente mucha intervención de personajes mayas y personajes también de la mitología cristiana así que, no sé, siempre, el guión debo decirle lo tengo desde hace muchos años, en serio, muchos años y pues he decidido simplemente traerlo a la vida de nuevo bueno, parte del guión quiero decir, eso quiero aclarar, parte del guión lo tengo desde hace muchos años otra parte pues lo que sigue después de lo que ya tengo escrito obviamente va a ser algo totalmente nuevo, nuevo en mi cabeza quiero decir pero pues eso, tenía yo ratos de querer traer a la vida esta historia y pues hoy se ha dado simplemente el tiempo, el trabajo que tengo si bien es cierto, como le decía, son de varias horas al día pues me permite salir un poco temprano porque entro temprano a trabajar así que me queda tiempo de trabajar en este proyecto el cómic se va a estar publicando en el sitio tapas.io así como se oye, tapas.io el cómic es por supuesto completamente gratis usted no tiene que pagar absolutamente nada para llegar a leerlo es algo pues que, eso, que quería yo publicar desde hace muchísimo tiempo claro, y como siempre, tanto en la parte de los videos como en otros tantos proyectos si usted quiere convertirse en mi benefactor pues puede ir a mi página de Patreon por cierto, en Patreon voy a estar publicando como los premios para el tipo de benefactor que usted se quiera convertir en el tier 2, en el tier 1 pues es simplemente mi eterno agradecimiento en el tier 2 es las imágenes de alta definición y en formato PNG y JPG además de los archivos fuente de Krita los KRA, el cómic que está hecho en Krita y finalmente en el tier 3 va a ser todo lo anterior lo que acabo de mencionar, más un par de posters basados en los personajes que voy a estar creando así que, pues eso, créame, es una emoción enorme poder seguir creando poder... el solo hecho de pensar que usted lo va a leer y que ojalá y le guste la historia, que lo atrape ya eso me reconforta bastante de más está decir, pues que es un esfuerzo enorme porque, pues que no soy el mejor dibujante del mundo pero, créame, lo hago con todo el cariño del mundo y espero sinceramente que le guste ah, bueno, dos cosas más la primera, voy a publicar una versión en español y una versión en inglés y la segunda pues ambas cosas van a estar en tapas y o solo que bajo nombres distintos por cierto, el cómic se llama La Rebelión nada más usted va a ir deduciendo, obviamente porque, bueno, yo creo que ya con la pequeña antesala que le acabo de brindar ya usted se imagina por qué se llama La Rebelión y pues nada más, damas y caballeros gracias por su atención como siempre, si se quiere suscribir al canal porque, pues, a men de este videíto corto lo demás es puro tutorial en un abanico enorme de programas enorme no vamos pero software libre para diseño como Krita, como Gimp como MyPaint, como Blender como Inkscape que están, pues, diseñados para o creados para el diseño pero son software libre de nuevo, si se quiere suscribir pues, por favor, hágalos completamente gratis denle like al video para que haya más gente que a lo mejor le interese ir a leer mi cómic el cómic lo voy a empezar a publicar exactamente el primero de abril abril, recuerde tapas y o y el cómic se llama La Rebelión en inglés, pues, obviamente se llama The Rebellion pero usted me entiende así que, de nuevo infinitas gracias le dejo abajito como siempre los links hacia mi otro canal donde hablo de libros hacia mis blogs hacia mi página de Patreon y por supuesto le voy a dejar el link hacia tapas.io para que empiece a leer recuerde una página semanal espero yo es mi compromiso nos vemos gracias una vez más ojalá y le guste y como siempre larga vida al software libre fusión a la primera la primera la primera Gracias.